De aquí a fin de año, vamos a estar construyendo más de 100.000 casas para argentinos que lo necesiten y argentinas que lo necesiten. El plan Casa Propia que lanzó el gobierno de Alberto Fernández ya entregó la vivienda número 10.000. Y que en la Argentina todos deben vivir dignamente. Y todos deben tener acceso a la educación, a la salud y a una casa propia. Todos, no algunos, todos. Y si alguien piensa que esos objetivos se pueden lograr en el mercado privado y que el mercado privado puede satisfacer estas necesidades, vayan y vean lo que hicieron con los argentinos que creyeron en ellos y entraron en los créditos UBA. Y hasta el día de hoy lamentan haber hecho lo que hicieron. También Alberto Fernández dejó un mensaje claro sobre la negociación de la deuda que está llevando a cabo. Pero cuando terminamos de discutir con los acreedores, todos nosotros, la Argentina en pleno, dejó de deber 30.000 millones de dólares que debían. Deuda que habían tomado, lo que ahora nos explican cómo debemos negociar la deuda. Es muy impresionante, eso es lo que más me impresiona. Ellos toman la deuda y resulta que después nos explican cómo hay que ir a negociar con los que nos dejaron ahí como lobos feroces frente a nosotros. Y también contó cómo estaba el sistema de salud cuando llegó el gobierno. Pero sobre todo hizo foco en la provincia de Buenos Aires. Cómo dejó a nivel sanitario ese distrito María Eugenia Vidal. Y tuvimos que reconstruir un sistema de salud que no existía. Acá en esta provincia había una gobernadora que se jactaba de no abrir más hospitales. Y dejó en la matanza dos hospitales inmensos sin inaugurar.